empezamos mi error en mayor maliense en arabia seca vimos antes uno de estos miros no me terminó de convencer mucho al final es scout versus scout y bueno vamos a ver quién es cautea mejor yo creo que en este caso pondría el favorito marine lord porque creo que tiene mejor micro pero nos puede sorprender visti visti además recordad que marine ya está clasificado y visti y visti y visti no entonces visti no sé hombre yo creo que debe de estar al estar jugándose más debe estar más concentrado que pensáis si pierde no queda eliminado pero si gana en este mejor de 5 sí que pasaría de ronda automáticamente entonces bueno vamos a ver lo ideal es que gane marine lord hoy y mañana ya haya una partida y viviste o algo así no ya us que trabaja el señor muchísimas gracias por los pitazos señor muchísimas 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 gracias por esos invitados y agus que tal que te cuentas que comentas dice anda que visti se olvidó una casa en la mina 1 2 3 4 5 visti y amarillo ha hecho 6 1 2 3 4 5 6 bueno tampoco es el fin del mundo no vamos a ver bueno pues muchas gracias y agus venga vamos a ver qué tal va cómo continúa todo pero bueno no se está viendo mucho malienses ya sabéis que estamos jugando en lo que se llama el off of meta en cada mapa las cuatro mejores civilizaciones están maneadas entonces pues aquí en arabia que quienes ingleses y otomanos del y civilizaciones que son muy buenas aquí pues están maneadas y que es lo que vamos a ver la verdad es que va a ser una estrategia idéntica creo yo por por ambas partes que va a ser hacer muchos scout e intentar robar los ciervos del rival y poco más inglés está manejando armado porque inglés tiene un porcentaje de victoria muy alto en todos los mapas porque tiene que ser nerfeado los ingleses veremos cómo lo hacen lo dicho va a haber un parche pronto ni siquiera yo sé todavía los detalles pero confío en que en que ingleses los ingleses deben caer los ingleses deben caer no es normal ya dura mucho su su reinado no igual que duró mucho el reinado del mongol el reinado del francés fue el al principio del juego no duró tanto pero pero sí que fue un reinado ahí fuerte qué más civilizaciones han estado el el reinado del el reinado de rus va a tocar todas van a tocar todas algunas más otras menos pero estoy seguro que van a tocar todas las civilizaciones o sea los rus llegaron a ser durante un tiempo número uno los ingleses hace nada francia al principio del juego después de francia fue mongoles quienes quienes más han llegado a ser civilizaciones top 1 delhi ahora mismo también es reinado delhi top 1 los sabásidas eran buenos pero nunca han llegado a ser top 1 los que más hay por ahí el sacro ha sido bueno pero tampoco ha llegado a ser top 1 no el chino ha llegado a ser top 1 tampoco creo han llegado a ser han llegado a ser civilizaciones muy buenas pero top 1 en solitario muy poquitas claro si delhi fuera más simple de jugar los aves ya fueron todo el mundo dos semanas y le metieron un nerf también hubo un tiempo de sacroimpedio reinando puede ser lo pasa es que es eso no al final el reinado de los mongoles duró cuatro meses ya el reinado de los sabásidas duró dos semanas entonces uno se recuerda y otro pues no tanto venga vamos a ver me pulsó un botón lo siento tengo aquí preparado tengo preparado los los memes jajajaja jajajaja pues no sé yo no lo recuerdo tampoco pero me lo creo mira mira va a venir marilor y le va a hacer así a visti a ver por qué no sale ya lo he roto ahí se funciona y el de bandán por qué no funciona bueno ya lo investigaré bueno 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 fuera broma fuera broma aquí vemos a marilor aquí vemos a marilor metiendo presión increíble a visti cortesman vendrá vendrá estoy no depende de mí depende de un programa de terceros no depende de mí no depende de mí en cuanto pueda meteremos los filtros de la cámara otra vez bien 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 son dos casas ya ahora van a ser tres muy bien marilor muy bien mi creado y mientras 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 bici se lleva a los ciervos vamos a ver bien el mandam ese es bueno creo que no lo tengo a ver si lo consigo es que el meme este de la patada es cuando ya es un poquito más mayor cuando alguien reidee a alguien y no se dé cuenta hay que meter este meme vosotros lo escucháis yo no lo escucho pero me imagino que vosotros si lo escucháis surprise mother fucker si se escuchan bien y se escucha muy alto se escucha bien es prontito pero es prontito en el parche que viene si se escucha bien se escucha bien no vale no es excesivo o mira 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 a ver estos esos memes están hechos para para los vídeos de victoria 3 y tal más que para más que para el hecho no te voy a decir que no adrian adria ojo ojo adri ese si estuvo alto no vale vale vamos a ver vamos a ver micro 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 quien va a seguir ganando ninguno tiene mejoras estoy investigando mejora de la herrería ninguno tiene parece que hay más tropas del amarillo el azul le envía refuerzos 18 17 16 16 uff 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 le voy a denunciar mister gayser por copyright ahí va el de ese también lo tengo el de rompiendo el pc a ver no sé dónde lo tengo pero lo tengo no lo tengo ninguna frase mía me la tiene que pasar gays pero esa no tiene gracia si la pongo yo esa tiene que poner vosotros no el niño roco alemán no lo tengo tengo al de atense gracias gracias adri por el follow bienvenido señor ha sonado o no ha sonado ahora ha sonado me está haciendo trampas está sacando software los canceló recordad hablar con exclamación v que si no no me entero sí 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 claro puedes ojo ese es bueno el de cada sí sí el de la ambulancia pero no por mí cuál es ese profesor en la que me quedo dormido y me pregunta adri pisa en pisa está ahí bueno vamos a ver en los números favorecen el jugador azul 38 frente a 36 37 tiene lo que pasa que están llegando el resto de tropas vamos a ver lo que predije iba a ser un enfrentamiento de scout contra scout vamos a ver vamos a ver quién gana vamos a ver quién gana vamos a ver quién me crea mejor hay que retirar hay que retirar las tropas que están dañadas hay que echarlas para atrás volverlas a mandar combate parece que va ganando va a ganar claramente el azul va a ganar claramente el azul y por qué si no tiene si tiene si tiene vale tiene mejoras de herrería ambos tienen no sé por qué ha ganado con tanta diferencia el azul no sé por qué ha ganado con tanta diferencia vamos a ver se repite se repite se repite vamos a darle caña a esto tenía más números pero poquitos ¿cuánto habrá directo de company? yo los cuando esté el nuevo parche hasta que no metas el nuevo parche no voy a volver a streamearlo pero vamos que es esta semana cuando lo meten no falta mucho vale marilor aprovecha si no quiere combatir viste y se decide a quemarle la si no combates te quemó la casa sal de ahí enfréntate a mí o te quemó la casa a ver sigue teniendo una ligera ventaja numérica lo que pasa que están aquí están llegando están llegando no le conviene pelear ahora mismo que buena que buena con que usando los jaggers doctores claro los miedros son un poquito al final es eso no el juegan a lo mismo que cometa menos errores no es lo más entretenido de ver es que es la misma si fuera otra civilización más versátil ingleses que a lo mejor uno hace oye pues uno hace caballería otro hace hombre de armas con con arqueros pero los malienses son one trick pony lo único que hacen es esto ojo viste está sacando lanceros viste está sacando lanceros y unos poquitos lanceros te pueden equilibrar a tu favor la partida y ahora también lo está haciendo marilor los malienses es una civilización que sigue buscando su personalidad por así decirlo al igual que los otomanos estuvo un tiempo que no se sabía como se jugaba y parece que bien 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 uuuh uuuh surprise motherfucker vaya raideo sorpresa de marilor que se ha llevado ahí a varios cuatro aldeanos primer raideo de la tarde y aquí ha perdido marilor tropas ojo no se si le va a salir rentable ese ese raideo ha perdido un montón de tropas va a perder un montón de edificios no tiene los números ahora tiene menos números creo que le ha salido tarde que tal como ha quedado abadakus el asunto vamos a ver no se si es bueno la idea se ha dividido el ejército en dos marilor y creo que se equivoca creo que se equivoca los números ahora mismo favorecen a visti uuuh vamos a ver enhorabuena badakus 10 aldeanos a favor de marilor si pero militarmente esta peor osea que mucho cuidado esta housing esta housing 93 de 90 no puede sacar esta intentando sacar lanceros pero esta housing esta housing mira va a pelear para perder unidades para poder fabricar unidades yolo si pagan las piercetas me echo partidas contigo es verdad osea si pelean yo creo que solo ha combatido solo ha combatido porque estaba housing y dice bueno ya que estoy housing que muera mis unidades y asi saco nuevas mmm pero no fijaos no dios mio dios mio fijaos la diferencia militar 50 20 53 19 52 17 52 15 14 13 11 10 horrible horrible ha perdido aquí yo esto es como he hecho se decide todo en una gran batalla y adios marine lord no me lo esperaba eh esta partida debería haber ganado marine eh en fin